¡Suscríbete! Tengo un montón de lírica Voy a ponerlo, va a levitar Después va a mandarlo a la clínica Para acabar con su crítica Toda esa hueca y mimica Voy a caerle encima Como la bomba Hiroshima Pues yo soy la mezcla de genkis y animal Me lo bailan, nadie me lo quita Real veteranes, eso no hay de ahorita Tira pura plena, tú todo lo evitas Yo soy un león, tú eres una perrita Que tú estupas mal, yo criptonita Yo soy Tartam y tú chita Yo represento En el barrio a diario Y aquí nadie te necesita Hip hop es part-up Hip hop es part-up Para mí en esto es espart-up Hip hop es part-up Hip hop es part-up Hip hop es part-up Para mí en esto es espart-up Hip hop es part-up Su letra no es mala pero casi Sus estructuras solo son el chasis Le invito a que me hagan un análisis De vuelta yo le pago el taxi A su catar- Sis yo no sepa que insistís Si no existís hace tiempo prescindí De vosotros chichis Dicen y que bad boys son una banda de bichis Están metiendo la cultura buscando fortuna Aquí la industria lo está convirtiendo en música basura Y cada día sale un grupo nuevo Y un cabeza de huevo que quiere ser su alter ego Yo ya me puse mi armadura para esta aventura Y represento mi cultura en buena cintura Siempre reinventándome el juego Es un juramento a fuego Hip hop es part-up Pa' mí en esto es espart-up Hip hop es part-up Hip hop es part-up Hip hop es part-up Pa' mí en esto es es part-up Hip hop... Ho... ¡Suscríbete al canal!